Mil maneras de morir en Minecraft, Tommy era un pequeño nuevo en el mundo del Minecraft, era un noob muy pendejo, pendejo. Bueno no tan pendejo, en su primera noche se encontró con un creeper, y al darle miedo se fue corriendo como marica. Rica, después de estar corriendo por horas, y al casi rendirse y morir, Tommy vio una casa muy bonita de malera, y decidió ir para ver que pedo. El jugador al ver lo que traía mierda en el culo, lo dejó pasar para salvarlo del creeper, y creeper, después Tommy, le hizo una pregunta al jugador, Oye amigo, de casualidad no tienes un poco de comida? Es que muero de hambre. Lo que Tommy no sabía, es que al hacer esa pregunta, traería consecuencias muy graves para él, Tommy comenzó a comer un pescado que el otro jugador le dio, Y se empezó a sentir mareado, se cayó al piso y empezó a convulsionar. Bueno el pescado que comió Tommy, es un pez globo y es peligroso porque si te lo comer te mueres a la verga. Ese pescado es igual de peligro que mi pene. En este caso amigos, nunca acepten comida de extraños, sin antes investigarla en Wikipedia, Tommy aprendió la lección pagando con su vida, Manera 278 de morir siempre lleva globos a la fiesta. En nuestro siguiente caso, todo empieza muy bonito en un parque, con personas corriendo, haciéndose pendejos, perros cagando y cogiendo, Pero en este parque hay una persona muy especial, que es el protagonista de nuestra historia. Gloria, su nombre es, Ala Foba, un terrorista bien encabronado, porque su pizza tardó 4 horas, y aún así se la cobraron. Es normal que el señor esté encabronado, pero no es nuestra culpa tener un triciclo de niño como transporte. Ala Foba, estaba poniendo dinamita a lo pendejo, todo estaba saliendo de maravilla, hasta que llegaron los militares, para arrestarlo, Pero no es de esta manera como muere nuestro terrorista favorito, favorito. Ala Foba, iba a prender la dinamita, pero de repente recibió un chingazo en la cabeza. Recibió el golpe con una pelota de béisbol, lanzada por nuestro futbolista favorito experto en golf, Michael Jordan. Bueno si, esas pelotas son muy duras y pues al recibir el golpe en la cabeza, es normal que Ala Foba muriera, aparte de la fuerza de Michael Jordan y de su bergot. Manera 495 de morir, muerto por jugarle al vergas. El siguiente pendejo, es Papi Vergudo, un tipo que empezó su carrera de youtuber, estaba grabando una partida de Sky Wars. No pues para grabar una partida de estas, hay que estar bien vergas porque te puedes caer y morir. Nuestro amigo, por fin después de dos días, terminó su puente, pero algo le falló es su majestuosa obra de arte. El pendejo puso dos bloques mal, e intentó jugarle al vergas brincando, y se cayó a la verga. No pues si, el tipo dio un brinco mal, y pues cayó al vacío y al caer a una de esas madres temores de chingazo que te das. La lección que nos dio Papi Vergudo, es no poner dos bloques de más, manera sepa la chingada de morir, puto el que lo lea xd. Espero les haya gustado amigos, el canal del creador y el vídeo original están en la descripción, nos vemos.